hola peque soy lola temprado hoy te voy a enseñar a hacer una cestita de berenjena berenjena de las chiquititas de las que se hacen en conserva y que son bueno pues una monada para que lo pongáis en vuestro puesto de verduras o recién cogidas en vuestro huerto metidas en canastilla en cajita o donde queráis la verdad es que son súper atractivas para ponerla en cualquier sitio del velé mira qué chiquitinas que son son ideales por la forma que tiene el cascabillo el colorcito perejena moradita rayas podrían parecer hasta difíciles de hacer verdad pero no porque tienen truco y el truco es que no las he hecho yo son recogidas del campo de una planta y yo lo único que he hecho ha sido pintarlas darles el color y un día caminando pues paso por el lado de un arbusto y de repente me quedo mirando el fruto y pienso es igual que una berenjena chiquitita y entonces no le di más vueltas cogí la cámara y grabé esta porción que estáis viendo ahora me la llevé a casa una ramita que corte hice las pruebas y efectivamente me funcionó esta es la planta en floración se llama la gestroemia o lo dejo apuntado para que sepáis cuál es es muy fácil de encontrar yo después de verla y descubrirla las estoy viendo por muchísimas partes de aquí de donde vivo y bueno las podéis comprar en incluso en floristería bueno han pasado un par de semanas y aquí está ya seca totalmente la poquita flor que tenía ya la perdió evidentemente y tengo el fruto tal cual me va a servir ahora he podido comprobar que si se corta cuando el fruto está todavía verde madura una vez que está cortado y no se abre la semilla se queda así tal cual está viviendo porque si la dejamos que se seque en la mata se abre así caen las semillas al suelo y se nos queda así abierta del todo es más se queda bastante dura cuando se seca aquí tiene unos pelitos que esos son supongo que los estambres de la flor y bueno ya estáis viendo que le estoy quitando la estoy manipulando y los los piquitos esos verdes no se le mueven ni nada incluso le he pasado así la llama de un mechero para quitarle los pelillos y quedan quedan estupendos mira así tal cual están con el color natural que tiene cuando se seca parecen berenjenas maduras ya de la color berenjena o sea que si no queréis no tenéis ni siquiera que pintarla quizás solo reforzarle un poquitín el color verde porque se queda un poquito más amarronado y ya está paso ligeramente para que se queme los restos de pelillos y eso ya con pasarle una pizca verde o simplemente una brochita se le caen y se queda perfecta como yo lo quiero en un morado berenjena clarito voy a mezclar un lila con un poquito de blanco y un poquito de rojo para que me salga ese color berenjena claro y hago tono mezclando los tres hasta que consigo el que hay en la paleta de arriba que aproximadamente ese y voy a hacer la prueba en una de las berenjena cuando se seque veo si aclaro o oscurezco pero yo creo que este tono va a estar bien veis que es simplemente darle unas pinceladillas que aunque le quede el oscuro de abajo no pasa absolutamente nada y ahora tomo una porción de blanco y le voy a dar una pinceladilla así a todo alrededor suavecita habéis visto que no he limpiado el pincel lo sigo teniendo manchado de morado porque lo que quiero es que quede así pues un tono de berenjena un poquito más claro pero no uniforme sino un poco rayado así tienen que ir todas desiguales veis como queda esa tonalidad voy a hacerlo en otro par de ellas más para que veáis veis todo como queda así un poquillo rayadilla y como siempre lleva el pincel un poquito de morado y si no lo tomáis después si veis que os queda excesivamente blanca pues le pasáis de nuevo como estoy yo haciendo y queda así como una berenjena raya así las tengo que hacer todas si queréis hacer una un poquito más clara otra un poquito más oscura pues eso ya como vosotros queráis lo que sí voy a hacer es potenciar un poquito más el tono de verde y simplemente cogió dos tonos de los que tenía y los he mezclado para que quede un verde un poquito más brillante que al secar va a quedar pues un tono más apropiado y así un poquito por el interior también y ya tengo mi berenjena lista la hoja no me voy a molestar ni en hacerla porque ya veis que la propia hoja de este fruto bastante parecida a la hoja de la berenjena tiene algunas muy chiquitinas y nos pueden servir perfectamente como la hojita del propio fruto si queréis le dais un poquito de verde también y si no ya el propio verde que se queda que tienen por lo natural es precioso y para que veáis yo tengo aquí una canastilla hecha de esparto bueno de hilo de cuerda así rústica he hecho con la aguja de gancho dejaré también el vídeo por si queréis ver cómo se hace que son súper fáciles y la presentación la hago así simplemente poniéndole una hojita en la parte de dentro para rellenar un poco bueno sé que este vídeo le será de utilidad a mucha gente pero a otros no porque no habrá este tipo de frutos donde viváis pero bueno sea es cuestión de buscarlo o encargar el arbusto en cualquier tienda de planta donde donde la podáis conseguir a mí me ha encantado eso además súper rápido ya habéis visto que no lleva complicación ninguna y que queda pues bastante práctico y llamativo dentro de nuestro pesebre si os ha gustado pues les dais dedito arriba me dejáis el comentario y os pido que me ayudáis a compartirlo ya que la difusión del trabajo es el alimento de quien lo realiza yo mando muchos besitos 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 y hasta el próximo vídeo